Con este ejercicio vamos a mejorar la movilidad de las caderas ahora en extensión. Vamos a estirar los músculos que llevarían la pierna hacia adelante, sobre todo los flexores principales, el psoas. Como en todos los ejercicios de estiramiento de caderas, es bastante importante o es primordial la posición de la pelvis. En este caso el sacro va a apuntar hacia abajo para conseguir que el lumbar se hinche ligeramente hacia atrás. Con esto conseguimos elongar justamente esta zona que es la que nos interesa. Solo con la posición de la pelvis ya estamos empezando a sentir el estiramiento en la zona que nos interesa. Si dejamos que el peso avance despacio hacia adelante, mientras mantenemos la pelvis empujando hacia abajo y hacia atrás, el estiramiento se va a incrementar. Si quisiéramos ir a un rango mucho más amplio, basta con separar un pie del otro y de ahí de la misma forma, sin dejar que el lumbar se nos curve demasiado hacia abajo, tirando del sacro hacia atrás, conseguir que la distancia entre la pelvis y el fémur aumente.